Mi experiencia más marciana. Estábamos en una fiesta y Michael Jackson no quería salir de un cuarto, entonces me mandaron a sacarlo de ahí para bajarlo a la fiesta. Y toqué y toqué la puerta y no me abría. Y estuve ahí un buen rato afuera y de repente como que abre así, ve que estoy y me mete al cuarto y cierra. Y lo veo como con una máscara, unos guantes, pero todo blanco, 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 blanco y vestido de él. O sea, como de show, rarísimo. Y hablaba muy suavecito como, como que no se la escuchaba, así como. Y tocaba, me tocó a la mano así como, no sé, como que casi ni tocaba, una cosa muy rara. Y luego tuve ahí como un, así una laguna mental y logré bajarlo a la fiesta. Y estuve un ratitito porque tiene agorafobia. Tenía. Y Y Y Y